Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Gladys y estoy lista para iniciar el año con una receta que de verdad te va a fascinar. Vamos a realizar una rosca de reyes para que la disfrutes con tu familia. Y lo mejor es que te vas a dar cuenta de lo fácil que es realizarla. La vamos a hacer a mano, sin máquina, sin batidora. Quédate conmigo para que sepas cómo se hace. Ahora te voy a mostrar los ingredientes para realizar la rosca de reyes. Recuerda que las cantidades exactas te las dejo en los comentarios del video. Vamos a ocupar harina fuerte. Recuerda que es una harina con un alto porcentaje de proteína. Es ideal para panadería y no es una harina normal, tampoco es una harina leudante. También vamos a ocupar ralladura de naranja, un poquito de sal, harina común, ralladura de limón, zumo de naranja, un poquito de ron blanco, azúcar común. También vamos a ocupar huevos, zumo de limón, levadura, un poquito de agua de asar, leche y mantequilla. Como primer paso, vamos a poner la levadura en la leche tibia y vamos a dejar reposar un aproximado de 10 minutos. Vamos a preparar un bowl grande en donde estemos seguros que van a caber todos los ingredientes y vamos a cernir las dos harinas. Recuerda que estamos utilizando harina fuerte y harina común. Una vez que tengamos cernidas las harinas, vamos a poner nuestra levadura, lo vamos a incorporar un poquito a la mezcla. Puedes apoyarte de tus manos para mezclarlo bien y agregamos los demás ingredientes. Vamos a incorporar los huevos, el zumo de naranja, el zumo de limón. Y así lo vamos a hacer con todos los demás ingredientes. Agregamos el ron, el agua de asar. Y también las ralladuras. Recuerda que estamos poniendo ralladura de naranja y ralladura de limón. Agregamos el azúcar y es momento de incorporar todos los ingredientes. Lo podemos hacer con la ayuda de una espátula. También lo podemos hacer con las manos. De hecho, vamos a empezar a amasar y una vez que estén todos los ingredientes unidos, lo volcamos en nuestra mesa de trabajo e incorporamos la mantequilla. La mantequilla tiene que estar fría y en trozos pequeños. Lo vamos a incorporar poco a poco. Y una vez que la mantequilla esté integrada, vamos a poner la sal. Vamos a amasar y amasar. Aquí no debes de desesperarte porque realmente le tienes que dedicar tiempo al amasado. Yo estuve aproximadamente 40-50 minutos haciéndolo así. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta como la masa se está despegando solita y va teniendo mejor consistencia. También te puedes apoyar de una espátula. Recuerda amasar, amasar y amasar. También puedes utilizar un poquito de harina en dado caso de que sientas que la masa está un poquito floja. Pero no te recomiendo que pongas demasiada harina ya que estarías cambiando la receta. Una vez que la masa está lista, la vamos a poner en un bowl tapada con papel film o con un trapito húmedo y la dejamos fermentar por unas dos horas. Una vez que está lista la masa, aquí podemos ver cómo ha crecido. La vamos a sacar del bowl y la vamos a volver a amasar para darle un poquito más de fuerza. Aquí vamos a amasar, vamos a darle forma con nuestras manos y con mucho cuidado vamos a empezar a hacer el orificio de nuestra rosca. La tenemos que estirar con muchísimo cuidado poco a poco y en este momento podemos ponerle esos monitos tradicionales y típicos de nuestra rosca de reyes. Una vez que todo esté listo, vamos a dejar nuestra rosca un aproximado de una hora para que aumente su volumen. Aquí vamos a preparar la cubierta que le vamos a poner a nuestra deliciosa rosca de reyes. También puedes utilizar una espátula, también puedes utilizar la batidora como yo lo hice aquí, pero realmente los ingredientes son muy fáciles de manejar. Vamos a cremar primero la manteca y le vamos a añadir el azúcar, lo mezclamos bien hasta que se incorporen por completo y posteriormente vamos a añadir la harina. También puedes utilizar tus manos, de hecho es una mezcla muy fácil de manejar en donde fácilmente lo podrías hacer de manera manual. Una vez que la rosca tuvo su última fermentación, llegó el momento de decorarla. Le ponemos un poquito de huevo con una brochita de silicón y vamos a tomar esa preparación que hicimos para poner la cubierta de nuestra rosca. Ahora le vamos a dar forma y vamos a empezar a decorar. Aquí puedes utilizar dulces típicos, acitrón, higos, cerezas, realmente la decoración es a tu gusto. Una vez lista, horneamos a 180 grados centígrados por 25 minutos. Recuerda que los tiempos de preparación siempre varían dependiendo de tu horno. ¡Gracias! 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 y así quedó nuestra deliciosa rosca de reyes esta divina está muy bonita y lo mejor es que tenemos una decoración aquí preciosa con nuestros reyes magos si te gustó este vídeo regálame un like suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de todos los nuevos vídeos que yo subo para ti